Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bienvenidos una vez más al canal de Ciencia y Tecnología. Hoy os comento una noticia referente a Marte y es que los voluntarios para viajar al planeta rojo sin regreso han superado las 100.000 personas. Decir que Mars One, que es el proyecto privado del empresario en irlandés Vance Landstorp, que busca llevar cuatro personas al planeta Marte para el año 2023 y ha superado los 100.000 voluntarios pese a que no hay planes para traerlos de vuelta a la Tierra. Es decir, es un viaje sin retorno. Todo lo que cuando se vayan van a dejar atrás, todo lo que tengan aquí, familia, amigos, todo. Hasta el momento, de todos los candidatos, unos 30.000 son estadounidenses, 5.000 de Brasil y también hay unos 3.000 de Colombia y 5.000 mexicanos. La idea del proyecto es filmar, es filmar todo el proceso y transmitirlo a través de un programa de televisión en vivo. Es decir, como una especie de reality show en el cual es un reality show espacial. Algo así como Gran Hermano, ¿vale? Mars One elegirá un grupo de 40 voluntarios este año, entre los cuales se seleccionará a los cuatro que viajarán a Marte en el año 2022, llegando al planeta rojo para abrir del 2023. Posteriormente, viajarán otros cuatro voluntarios para llegar en el año 2025. Así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia. Investigad si queréis viajar a Marte sin retorno, aunque yo os digo, es un viaje en el cual dejáis atrás todo lo que tenéis. Un besito a todos chicos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.